Frente al aumento de la tensión en Tierra Santa, el deseo es que se ponga fin a la violencia y se tenga el coraje de la paz, reclamado incluso por el Papa Francisco. Un sacerdote y ocho diáconos fueron ordenados el 29 de junio en Jerusalén. Son todos frailes menores franciscanos y se han formado en la custodia de Tierra Santa. Una conmovedora ceremonia en el Santuario de San Pedro en Galicantu, en Jerusalén, para celebrar la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. Más de 200 chicos se han graduado en las escuelas de la custodia de Tierra Santa, una realidad importante en el panorama educativo y formativo de Oriente Medio. Dolor, consternación y preocupación son sentimientos que habitan en el alma de muchos en Tierra Santa. En estos días de creciente violencia en el país y en todo Oriente Medio, hay dolor por el asesinato de tres jóvenes israelíes. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados a pocos pasos de bron, 18 días después de su secuestro. Hay consternación por un triple homicidio que es injustificable, como toda forma de violencia en esta tierra. Hay el deseo de entender qué ha sucedido, pero seguramente hay preocupación, por parte israelí como por parte palestina, por las consecuencias de lo que ha sucedido. Hay preocupación entre quien cada día debe luchar contra un clima de conflicto latente, y con todas las tensiones que se derivan de ello. Y ahora temen que la violencia pueda desencadenar nueva violencia, cada vez más trágica y dolorosa. Se teme que con la tragedia de estos tres jóvenes, a la que se ha sucedido una serie de represalias, que han causado a su vez otros muertos, se inicie un círculo vicioso de violencia y muerte sin sentido. Pensemos en el adolescente árabe de Jerusalén raptado y encontrado muerto a las pocas horas. Ha transcurrido menos de un mes de la invocación por la paz en el Vaticano impulsada por el Papa, junto a los presidentes palestino e israelí. El asesinato de personas inocentes es siempre un crimen abominable e inaceptable, leemos en la nota difundida por la Santa Sede, y un gravísimo obstáculo en el camino hacia esa paz por la cual debemos continuar comprometiéndonos y rezando constantemente. Por ello, hoy más que nunca se necesita ese coraje para hacer la paz al que Francisco invocaba hace pocas semanas. Para que la necesidad de justicia no desemboque en la venganza, para que prevalezca el sentido común y se ponga fin a la espiral de violencia. La visita del Papa Francisco a Tierra Santa estuvo cargada de esperanza para muchos, sobre todo para los cristianos. Lo que se desea ahora es que el entusiasmo y el coraje por la paz no vengan a menos. Mi sueño es ser un signo y un instrumento potente de Dios para llevar a todo el pueblo a la santidad. Son las emociones del recién ordenado sacerdote Fray Hugo Castro, ordenado presbítero el domingo 29 de junio, fiesta de los santos Pedro y Pablo, en la Iglesia de San Salvador en Jerusalén. Junto a él, ocho nuevos diáconos han sido ordenados por la imposición de manos de Monseñor Giuseppe Lazzarotto, delegado apostólico para Jerusalén y Palestina. Son todos frailes menores, franciscanos, y se han formado en la provincia de la custodia de Tierra Santa. Vienen de diferentes partes del mundo, México, Argentina, Croacia, Italia y Polonia. Son una alegría y una riqueza para la custodia franciscana y para toda la Iglesia de Tierra Santa. El momento más intenso ha sido la oración de consagración, en la que se pide el don especial del Espíritu Santo, para que podamos cumplir esta nuestra misión de servicio en la Iglesia. Estos son los lugares que han visto pasar a todos los discípulos, y nosotros podemos tocar, como dice San Juan, los lugares. Es una experiencia muy bella y doy gracias al Señor por esta gracia. Me ha enriquecido la Sagrada Escritura, junto a los santos lugares, para llevar también a México esta experiencia y animar a la gente, al pueblo, a mi familia, a mi provincia, y decir que Jesús ha resucitado verdaderamente, y que vivió en esta tierra. Una jornada importante la de su ordenación, también como experiencia personal de cada uno de estos jóvenes. La primera vez que sentí algo fue durante una visita a Asís, cuando tenía 14 años. Después alejé un poco el pensamiento, pero siempre había el signo de Francisco en todos los lugares por los que iba. Y después conocí a un fraile, que escribió diversos textos sobre franciscanismo. Era un fraile que servía a la custodia. Y así, entonces, inicié el camino. Diría que mi vocación es simplemente una gracia de Dios, que yo no merezco. Él me ha llamado y estoy muy contento de ello. Al principio fue un poco difícil adaptarse a la cultura y al ambiente internacional. También la lejanía de la familia fue un poco difícil. Pero gracias a Dios, conseguimos estar aquí acogidos por los frailes, por la comunidad, por la gente local. Me siento no como un huésped, sino como un hijo de la custodia. Un recorrido formativo que ahora acaba. Un nuevo camino que comienza para cada uno. Venimos de todo el mundo y nos ponemos al servicio de la orden. Así se ve que verdaderamente la orden está al servicio de la Iglesia. Creo que esto no se puede experimentar en ningún lugar del mundo como aquí, en Jerusalén y en Tierra Santa. Este día me parecía a menudo inalcanzable. Pero Dios me ha guiado paso a paso. Ha realizado todas sus promesas. Esto es el regalo más grande que hoy he sentido. En Jerusalén, la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo se celebró el domingo 29 de junio con una peregrinación hacia el santuario de San Pedro in Galicantu, una iglesia construida en 1931, en la ladera oriental del Monte Sion. El nombre San Pedro in Galicantu deriva del recuerdo del episodio evangélico del llanto de Pedro cuando oyó cantar al gallo, después de haber negado por tres veces que conocía a Jesús, como Jesús mismo le había augurado durante la última cena. Precisamente en este lugar se recuerda la tradición de Pedro. Pedro que llora por haber traicionado a Jesús, que será juzgado, condenado y después se dirigirá hacia el Calvario, con la crucifixión y muerte. Frente a nosotros, desde el santuario, podemos ver el valle de Getsemaní. En el santuario que conserva todavía una parte de la Calzada Romana del Tiempo de Jesús, que se recuperó durante las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en 1888 por los padres asuncionistas, el lugar fue indicado como el punto en el que se erigía el Palacio de Caifás, sumo sacerdote. Es humano, era humano. Queremos mucho a San Pedro, porque es humano, era humano. Es uno de los santos más cercanos a nosotros, más parecido a nosotros, en la debilidad pero también en el arrepentimiento. Arrepentimiento con afecto renovado hacia la persona de Jesús. Una iglesia rica de mosaicos e iconos que ayudan al peregrino a meditar sobre la figura de San Pedro. Se encontraron dos miradas y Pedro lo entendió todo. Entendió que el Señor todavía le ama. A pesar de su debilidad, recordó la profecía de Jesús. Antes de que el gallo cante tres veces, tú me negarás. Y salió llorando. Recordemos también que en el lago de Tiberiades, Jesús preguntó tres veces a Pedro. ¿Pedro, me amas? Y por tres veces, Pedro renovó su efecto, su amor y su amistad por Jesús. Tres veces lo negó. Tres veces profesó su fe y su amistad. En este sentido, Pedro es nuestro modelo. Porque todos somos débiles, pero todos tenemos un potencial hacia el bien, hacia el retorno a la amistad. En el día de la fiesta, después de la misa de las doce, a las tres, Monseñor William Shomali dirigió, junto al padre Jean Daniel Goulon, superior del santuario, una procesión precedida por la bendición de un nuevo trazado que permite a las personas con movilidad reducida o en silla de ruedas acceder tanto a la iglesia como a la cripta. Después de la meditación sobre los hechos acaecidos en este lugar, la procesión concluyó con la adoración al Santísimo Sacramento en la planta superior del santuario. Los recién graduados lanzan al aire la borla para despedir la escuela y dar la bienvenida al futuro. Este gesto que estamos acostumbrados a contemplar en las películas americanas se repite también en la Escuela de Tierra Santa de Jaffa, que ha organizado una gran fiesta con y para sus 28 estudiantes recién graduados, con motivo del final del año académico. Espero obtener un título universitario en psicología si Dios quiere y con este título espero encontrar un trabajo. Tendré una familia y niños, siempre si Dios quiere. Me tomaré un año para pensar que quiero estudiar y mientras tanto trabajaré. Por una parte, espero que mi hija tenga la posibilidad de continuar sus estudios y obtenga su titulación en el sector que ella decida. Por otra parte, creo que ella es un elemento útil para la sociedad, para su pueblo. La Escuela de Tierra Santa de Jaffa tiene cursos de la séptima a la duodécima clase, es decir, el ciclo superior, con ramas científica y clásica, para un total de 190 estudiantes. Representa una institución para toda la ciudad de Jaffa. La Escuela de Tierra Santa de Jaffa es más que una escuela, es un monumento para Jaffa. La mayor parte de los directores de los centros, muchos en el sector de la educación, directores, profesores, profesoras, además de ingenieros, médicos en muchas ocasiones, han estudiado en la Escuela de Tierra Santa. Estamos muy orgullosos de este resultado. Es muy importante encontrar escuelas que ayuden a nuestros chicos, mandarles a escuelas árabes que conserven nuestras tradiciones y hábitos, por una parte, y por otra parte, que les ofrezcan su ciencia y conocimientos. Las Escuelas de la Custodia de Tierra Santa representan una realidad significativa en el ámbito de las escuelas cristianas en esta tierra. Existen 11 en Palestina e Israel, desde guardería hasta cursos superiores, para un total de 5.000 estudiantes, de los cuales se han graduado 200 este año. La mayoría son cristianos, pero hay también un alto porcentaje de musulmanes. Nuestra misión es, ante todo, la educación de nuestros cristianos, pero esto no significa que tengamos las puertas cerradas a los musulmanes. Entre el 62 y el 63% de nuestros estudiantes son cristianos, de diferentes iglesias y denominaciones. Quiero decir, católicos y no católicos. El restante 37% es de integración con los musulmanes. Un proyecto formativo, el de las Escuelas de Tierra Santa, que va más allá del currículum académico. Tratamos de ayudarles a prepararse para ir a la universidad, porque son bienvenidos y aceptados. Otra cosa importante para mí es la formación de los estudiantes. No darles solo información sobre tecnología, ciencia, historia, geografía. Se trata de la formación del carácter y de la formación de la persona. Me han enseñado cómo amar y respetar al otro. Me han enseñado cómo relacionarme con las personas de la mejor manera. Me han enseñado cómo valorar mi vida. Tierra Santa tiene tantas energías negativas en todas partes. Los estudiantes de la Escuela de Tierra Santa deben transmitir al máximo energías positivas y ser una presencia positiva en la comunidad de Tierra Santa. Tierra Santa Tierra Santa Estamos aquí para transmitir Tierra Santa. Para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.